pies sobre peñas enderezó mis pasos puso en mi boca cántico alabanzas a nuestro Dios gracias Dios mío en esta hora Señor porque tú mismo quieres Señor que nosotros pongamos nuestra confianza en ti tú quieres que nosotros miremos Señor de qué manera tú actúas en nuestra vida Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor en esta hora te necesitamos te damos gracias Dios mío oh Señor quita todos esos males que están rodeando a tus hijos amado Dios quita Padre Santo Señor todas las acechanzas del enemigo en el nombre de Cristo Jesús rompe Señor las barreras quebranta las cuerdas quebranta Señor las cadenas en el nombre de Cristo Jesús abre las puertas Señor de las cárceles para que cada uno de tus hijos Señor salgamos a libertad Dios mío en el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos Señor que tú nos libres te pedimos Señor que tú nos socorra Dios mío oh Padre Santo que sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan nuestra vida para destruirla que se vuelvan atrás y se avergüencen lo que los que nuestro mal desean en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos Señor toda la gloria te damos Señor toda la honra Señor la alabanza Dios mío la magnificencia queremos hacer tu voluntad Padre Santo Señor que el hacer tu voluntad agrade a nuestra vida Dios mío en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos alabanza Señor oh Padre Santo gracias porque tú quieres Señor que nosotros meditemos en nuestros caminos tú quieres que nosotros Padre Santo podamos agradarte Señor en todas las decisiones que tomamos en esta hora yo te doy toda la gloria Dios mío toda la honra Padre Santo ayuda Señor a los que están debilitados ayuda Padre Santo a los que están en conmoción en su corazón Dios Dios mío estoy presentándote Señor cada petición de tus hijos cada petición de mis hermanos Señor para que tú respondas Dios mío conforme a tus riquezas en gloria oh Padre Santo ayuda Señor aquellas personas que tienen su corazón acongojado oh Señor ayuda aquellas personas que han perdido el vigor Dios mío estoy clamando en esta hora Padre Santo por aquellos que han perdido las fuerzas para luchar para seguir adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre yo estoy clamando en esta hora Dios mío para que tú guardes Señor a cada uno de mis hermanos guarda sus vidas guarda sus familias Padre Santo tu palabra dice Dios mío que los que te temen Señor tendrán un final dichoso tu palabra dice Dios mío que el justo Señor siempre tendrá respuesta Señor tú tienes misericordia de los justos tu palabra dice que los justos heredaremos la tierra Señor estoy clamando en este momento Dios mío para que tú nos ayudes Señor apartarnos del mal ayúdanos a buscar la paz Señor ayúdanos a buscar el bien Dios mío estoy clamando en esta hora Señor para que tú guardes nuestra boca Señor de todo lo que hablamos guarda Señor nuestra mente de los pensamientos que no te agradan guarda nuestro corazón de las intenciones que no son buenas para ti Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias porque tú eres el que nos sostienes tú eres el que nos levanta Señor cuando creemos Señor que ya no hay salida cuando creemos que no podemos avanzar siempre tú estás dando Dios mío una respuesta amado Dios queremos confiar en ti Señor queremos hacer el bien y queremos deleitarnos Señor en tu en tu palabra Señor tu palabra dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te considera las peticiones de tu corazón encomienda Jehová tu camino confía en él y él hará Señor gracias porque tú vas a exhibir nuestra justicia como la luz Dios mío y tú vas a exhibir nuestro derecho como el mediodía padre tú también nos has dicho Señor que guardemos silencio Señor ante ti Señor cuando estemos en angustias que no nos alteremos Dios mío por situaciones Señor que están pasando en nuestra vida siempre vamos a confiar en ti porque tú siempre tienes la salida gracias amado Dios gracias Señor porque tu misericordia llega hasta los cielos y tu fidelidad Dios mío alcanza hasta las nubes Señor te alabamos en esta hora te exaltamos glorificamos tu nombre Señor queremos confesar tu nombre en la congregación queremos alabarte Señor en medio de numeroso pueblo Dios mío en el nombre de Cristo Jesús estoy clamando en esta hora Señor para que tus ojos estén atentos Señor a cada uno de mis hermanos Señor que tus oídos en este momento estén atentos al clamor que nosotros estamos haciendo gracias Dios mío porque tú ayudas a todas las personas que están quebrantadas de corazón gracias Señor porque tú levantas a los que están contritos de espíritu amado Dios Señor tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo pero de todas Señor tú nos vas a librar gracias porque tú guardas Señor nuestra vida tú nos ayudas Señor en medio de la aflicción en medio de la persecución Señor cuando te buscamos sabemos que tú nos escuchas y sabemos Señor que tú nos libras de todos los temores quita todo miedo Señor que hay en mis hermanos quita toda angustia Dios mío quita toda preocupación Padre Santo el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen los protege y los defiende o Señor tu palabra dice dichoso el hombre que confía en ti Señor porque nada falta los que te temen a ti Señor en esta hora Dios mío presentamos a todos los enfermos Señor estamos clamando por sanidad y medicina en todos los hermanos que están enfermos clamamos Dios mío por los que están en las unidades de cuidados intensivos para que tú les ayudes para que tú les des esperanza Dios mío estamos clamando por estas ciudades donde no hay camas Señor donde los enfermos están en el suelo Padre Santo ten misericordia Dios mío de tu pueblo ten misericordia de tus hijos ayuda a aquellos Señor que les que le han dado días de vida ayuda a aquellos que les han dado un mes de vida Señor extiende la vida Señor extiende su periodo de vida aquí en la tierra Padre yo estoy clamando en el nombre de Cristo Jesús para que tú sane Dios mío a los enfermos de cáncer amado Cristo sana a los enfermos de sida sana toda persona Dios mío que tiene problemas mentales que tiene paranoia Dios mío esquizofrenia sana Dios mío a las personas Señor que son bipolares que son neuróticas Dios mío sana sus mentes oh amado Cristo tu sangre tiene poder tu resurrección tiene poder Señor estamos creyendo Señor que tú levanta Señor a todos los enfermos sana Dios mío dale vista a los ciegos Señor levanta a los paralíticos levanta a los parapléjicos Señor ayuda a estos niños Señor autistas sana Dios mío a los niños que tienen síndrome de Down estoy clamando por los niños prematuros para que tú los sanes Señor ayuda a las damas que van a dar a luz en estos días ayuda a las Padres Santo te pido Señor que tú proveas vivienda al que no tiene Señor provee vivienda al que no tiene provee alimentos al que no tiene Señor ayuda a los campesinos ayuda a los hombres y las mujeres que están siendo maltratados a los niños gamines Señor Padre ten misericordia de los niños que están siendo usados Dios mío para trabajar Señor que los están Dios mío extorsionando Padre estoy clamando en esta hora Señor ten misericordia de las naciones ten misericordia de tu pueblo Señor ayuda Señor las damas ayuda a las mujeres que están solteras a las casadas a las viudas a las separadas a las divorciadas ayuda también Señor las madres solteras estoy clamando en esta hora Padre misericordia Dios mío por cada uno de tus hijos no permita Señor que tomemos malas decisiones Señor por las por los problemas que están alrededor Señor estoy pidiendo en esta hora que nuestra alma confía en ti Señor nuestra ayuda y nuestro socorro eres tú amado Dios o Señor en tu santo nombre estamos confiando que tu misericordia Señor esté sobre cada uno de nosotros Padre en esta hora te bendecimos Dios mío tu alabanza estará en nuestra boca Señor gracias porque en ti se gloría nuestra alma Señor gracias Dios mío en esta hora engrandecemos el nombre tuyo y te exaltamos Señor glorificamos tu nombre Padre en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias te damos toda la gloria todo el honor Señor la magnificencia Dios mío levanta al que está caído ayuda al que está deprimido Señor Padre quita toda opresión Dios mío quebranta ahora mismo yo estoy clamando el fuego de Jehová de los ejércitos en la vida de mis hermanos que tienen problemas internos toda persona que está siendo atacada por espíritus malignos en esta hora vengo quebrantando esos espíritus malignos en el nombre de Cristo Jesús los ato y los remito a la cruz de Cristo no tienen parte en la vida de mis hermanos toda persona que siente dentro enojo que siente rabia que siente odio en esta hora estamos clamando que todo eso se quema esos espíritus malignos que están operando adentro se queman con el fuego del Espíritu Santo no permita mi hermano que el enemigo que el enemigo use su vida no permita mi hermano que el enemigo ponga en usted sentimientos que no son de Dios en el nombre de Cristo Jesús ahora mismo se quebranta toda depresión ahora mismo se quebranta toda soledad toda tristeza ahora mismo no tiene parte en nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús se quebranta toda frustración todo enojo ahora Señor no tiene parte en nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús libera tu pueblo Señor libera tu pueblo quebrantamos toda obra del enemigo atamos al hombre fuerte en nuestras vidas atamos a la mujer fuerte en nuestra vida quebrantamos toda obra Señor de leviatán en nosotros no tiene poder en nosotros cortamos cabeza toda serpiente de pitón que está quitándole Señor el ánimo a tus hijos que está quitándole el aliento a tus hijos en el nombre poderoso de Cristo Jesús esa serpiente de pitón no tiene parte en nosotros venimos cortando cabeza en esta hora Padre yo estoy llorando por la vivienda Señor donde tus hijos viven Señor sea un apartamento sea una casa sea un efficiency sea un trailer Dios mío Padre Santo estoy clamando Dios mío para que tu Santo Espíritu camine Señor nuestras casas Espíritu de Dios camina las casas con los ángeles de Dios ahora mismo Señor quebranta todo conflicto que hay en las viviendas en las familias quebranta todo problema familiar quebranta en el nombre de Cristo Jesús todo problema con los hijos ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús venimos orando Señor se quebranta todo problema familiar Señor entre los cónyuges ahora mismo estamos declarando que nuestras casas están llenas de la presencia de Dios en nuestras casas hay paz el diablo no tiene parte para tomar los corazones de las personas y transformarlos y que hayan conflictos que hayan problemas Señor ayúdanos Dios mío a tener discernimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús Espíritu Santo paseate en las casas de mis hermanos el fuego del Espíritu Santo quema en cada casa quema toda opresión quema todo problema quema todo faltante ahora mismo Señor gracias Señor porque la paz de Dios llena nuestras casas la paz de Dios llena nuestros corazones la paz de Dios llena nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén aleluya mis hermanos démosle gloria a Dios démosle ese aplauso a nuestro Dios eterno aleluya alabanzas gloria Dios mis hermanos podemos sentarnos bienvenidos a todos bienvenidos a todos los hermanos le damos gracias también a los hermanos que nos están siguiendo en el facebook live y en el canal de youtube que el Señor los bendiga y vamos a tener un tema precioso para los que vienen por primera vez nosotros estamos en un seminario que se llama conoce al único que te prepara para subir en el rapto de la iglesia y estamos conociendo aquí en mis hermanos estamos conociendo al Espíritu Santo que es el que nos está preparando hace más de dos mil años para que cuando Cristo venga por su iglesia el mayor número de personas suban los cristianos que han muerto dice la Biblia que ellos van a resucitar primero y dice que después los que están vivos vamos a ser levantados mis hermanos todos los días nos estamos preparando para el rapto de la iglesia porque quiero decirles algo algunas personas dicen o el rapto de la iglesia se va a demorar pero tú no sabes cuándo Dios te va a llamar tú no sabes qué día Dios te va a llamar nosotros debemos estar preparados todos los días porque no sabemos qué día el Señor nos llama entonces nos preparamos para que Dios nos llame o nos preparamos para que Cristo nos venga a buscar una de dos pero necesitamos prepararnos y él y es el Espíritu Santo el que nos está enseñando día a día pero mi hermano si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo si usted no oye la voz de él si usted no puede leer la palabra muchos cristianos no tienen Biblia muchos cristianos no leen la Biblia el Espíritu Santo nos quiere enseñar a que nosotros debemos comer comer la Biblia comerla así como usted come en el desayuno así como usted participa de su almuerzo y lo mismo participa de una cena de la misma manera debemos comer la palabra entonces hoy vamos a tener un tema que es el Espíritu Santo con el pueblo de Israel en el tabernáculo este tema está precioso y dice que Dios le pidió a Moisés que levantar un tabernáculo donde Moisés iba a reunirse con Dios donde Moisés iba a hablar con Dios pero también ese tabernáculo era para que el pueblo viniera a presentar sus ofrendas para que el pueblo supiera que la presencia de Dios estaba allí con ellos ellos tenían un sumo sacerdote que él se presentaba delante de Dios una vez al año a orar por todos los pecados de todos ellos mis hermanos el tabernáculo estaba compuesto de tres partes la primera parte se llama el atrio y en el atrio estaba el altar de bronce y estaba la fuente de bronce en el altar de bronce era donde ellos traían los animales y los preparaban los lavaban los quemaban hacían todo la ceremonia luego después de eso venía el lugar santo y en el lugar santo estaba el candelero de oro estaba la mesa para el pan de la proposición y estaba el altar del incienso mis hermanos en el lugar santo en ese candelero de oro si ustedes lo pueden leer en el libro de éxodo se dan cuenta que ese candelero debía estar encendido todo el día 24 horas y precisamente ese candelero la luz de ese candelero representa la presencia del espíritu santo Dios quiere que nosotros tengamos comunión con el espíritu santo todo el día Dios quiere que el fuego del espíritu santo arda en nuestra vida todo el día mis hermanos así como ese candelero estaba encendido allí las 24 horas después del lugar santo estaba el lugar santísimo y ahí estaba el arca del testimonio y el propiciatorio de oro algún día vamos a estudiar este tema con más detalle pero recuerden que en el arca del testimonio era donde estaba la presencia de Dios que muchas veces los filisteos se robaron el arca y otros 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 enemigos se robaban el arca y el arca les hacía daño destruía las ciudades de ellos destruía sus su parte agrícola destruía todo entonces mis hermanos en el tabernáculo el espíritu santo está representado por el candelero vamos a leerlo vamos a ir a la biblia en éxodo 27 ese candelero tenían que ponerle aceite para que las lámparas se prendieran porque las lámparas debían estar encendidas todo el tiempo y la presencia del espíritu santo debe ser viva en nosotros nosotros no podemos tener al espíritu santo dormido en nuestra vida usted usted y yo bueno yo le digo que a usted le conviene que usted tenga comunión con el espíritu santo a mí me conviene nos conviene leer la palabra nos conviene vamos a leer éxodo 27 versículo 20 y 21 gloria a dios gloria a dios presas caras felices listo dice la palabra y mandarás a los hijos de israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio las pondrá en orden harón y sus hijos para que ardan delante de jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de israel por sus generaciones mis hermanos y ustedes pueden subrayar con un bolígrafo rojo en su biblia donde dicen el versículo 20 para hacer arder continuamente las lámparas las lámparas debían arder todo el tiempo la presencia del espíritu santo debe ser continua en nosotros en el versículo 21 dice en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio las pondrá en orden harón y sus hijos para que ardan delante de jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo para los hijos de israel por sus generaciones dios quiere mis hermanos que nosotros tengamos la presencia del espíritu santo viva dios no quiere que nosotros tengamos al espíritu santo constric contristado contristado quiere decir que cuando usted y yo no oramos cuando usted y yo no leemos la palabra el espíritu santo está triste en nuestras vidas es como si usted de pronto puedo poner un ejemplo si usted trae a su casa una persona para que le ayude a cocinar por ejemplo usted le encanta la buena comida y usted trae un chef y usted le dice mira yo te traigo a mi casa para que tú me ayudes a cocinar pero la persona llega y usted no tiene en su casa nada y usted le dice a él no no hagas nada y el chef cómo se va a sentir se va a sentir que no está haciendo el propósito para el cual él vino el espíritu santo vino aquí a la tierra con el propósito mis hermanos de hacer una obra maravillosa en nosotros como la hizo en el antiguo testamento pero en el antiguo testamento él hizo la obra por raticos porque él no estaba en la tierra él venía de vez en cuando pero aquí en este tiempo en la dispensación de la gracia que nosotros estamos el espíritu santo vino aquí a la tierra el espíritu santo se quedó con nosotros y él quiere hacer una obra maravillosa él quiere mis hermanos que nuestra vida siempre esté bien que nosotros estemos en el fuego de él que el enemigo cuando venga a atacarla usted mi hermano no pueda porque el fuego del espíritu santo no lo va a permitir que cuando venga la depresión tampoco puede entrar a su vida porque en su vida está ardiendo el fuego del espíritu santo su lámpara está encendida mis hermanos 24 horas y cuando venga la tristeza cuando venga la soledad los problemas se van a dar contra una pared porque usted está lleno del poder del espíritu santo usted está lleno del gozo y dios quiere mis hermanos que en este tiempo se levante gente llena del espíritu santo ya no importa mis hermanos mucha gente dice que son cristianos mis hermanos para mí ser cristiano es como el preescolar lo más importante es que usted sea cristiano y usted suba de esa de ese nivel en que usted está de ser cristiano a ser un hombre una mujer lleno del espíritu santo hay una gran diferencia entre estar lleno del espíritu santo y ser un cristiano común y corriente porque los cristianos están mintiendo los cristianos siguen robando los cristianos a veces son irresponsables los cristianos están en fornicación los cristianos están en adulterio pero el hombre y la mujer que está lleno del espíritu santo mis hermanos venció todos esos problemas venció todas esas debilidades porque hay un poder superior en nosotros y jesucristo lo dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me serán testigos en jerusalén en judea en samaria y hasta lo último de la tierra mis hermanos eso es lo que dios quiere que nosotros subamos de nivel dios quiere que usted suba de nivel dios no quiere que el enemigo lo arrincone mis hermanos los problemas familiares se van a resolver los problemas familiares se van a resolver pero necesitamos tener las lámparas encendidas necesitamos tener nuestras lámparas encendidas que el aceite del espíritu santo esté en nuestra vida que el aceite del espíritu santo esté en nosotros vamos a leer también unos versículos que hablan del aceite de la santa unción vamos a leerlo porque todo eso tiene que ver con el espíritu santo y estamos hablando de la presencia del espíritu santo en el tabernáculo vamos a estar ahí en éxodo 30 éxodo capítulo 30 versículo 22 al 33 gloria a dios vamos a leerlo solamente pasan unas hojitas éxodo 30 del 22 al 33 dice la palabra habló más jehová moisés diciendo tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad esto es 250 de cálamo aromático 250 de casi a 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas unín y harás de ello el aceite de la santa unción superior un cuento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa con él ungirás el tabernáculo de reunión el arca del testimonio la mesa con todos sus utensilios el candelero con todos sus utensilios el altar del incienso el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base así los consagrarás y serán cosas santísimas todo lo que tocaré en ellos será santificado ungirás también a arón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes y hablarás a los hijos de israel diciendo este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante conforme a su composición santo es y por santo lo tendrán ustedes gloria a dios versículo 33 cualquiera que compusiera un cuento semejante y que pusiera de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo gloria a dios mis hermanos en el tabernáculo dios les estaba dando indicaciones a moisés sobre cómo se iba a preparar el aceite de la santa unción y él explica como si fuera una receta mis hermanos en este tiempo nosotros cuando oramos por los enfermos nosotros usamos aceite de oliva normal que lo venden en cualquier tienda en cualquier supermercado lo único es que cuando vamos a orar por un enfermo o por una familia o vamos a ungir alguna casa nosotros presentamos ese aceite delante de dios para que lo bendiga pero el aceite mi hermano no tiene ningún poder yo quiero que ustedes lo sepan porque hay personas que les gusta como todo lo misterioso entonces pastora que regáleme el aceite que usted usa porque ese aceite es poderoso no mi hermano ningún aceite tiene poder en sí el poder lo tiene el espíritu santo amén usted puede tener su aceite que usted lo compró en el mercado en un supermercado en una tienda usted lo que tiene que hacer es orar al espíritu santo para que él se derrame sobre ese aceite y cuando usted un a su casa su vehículo su familia el espíritu santo esté allí entonces en el antiguo testamento en el versículo 25 dice y harás de ello el aceite de la santa unción superior un cuento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa mis hermanos con este aceite ellos estaban orando por todos los utensilios que habían en el tabernáculo por la mesa por todo por todo ellos oraban para que la presencia del espíritu santo estuviera allí y además de eso ellos consagraban a los sacerdotes versículo 29 dice dice así los consagrarás y serán cosas santísimas todo lo que tocar en ellos será santificado hay otro hay otro versículo donde habla sobre la consagración de arón cómo iban a orar por arón y por sus hijos que era el sumo sacerdote mis hermanos en este tiempo dios quiere mis hermanos y eso lo estuvimos hablando hace unos días que usted y yo entendamos que nosotros necesitamos la unción del espíritu santo ya ese tema lo explicamos si usted no estuvo en esa clase lo puede buscar en el canal de youtube y puede buscarlo allí la santa unción la unción del espíritu santo entonces mis hermanos usted y yo necesitamos ser ungido directamente por el espíritu santo pídaselo a él diga el espíritu santo ungeme cada cuánto usted le va a pedir el espíritu santo que lo unja bueno si usted quiere hacerlo cada semana lo puede hacer si usted lo quiere hacer cada 15 días lo puede hacer pero no lo haga cada mes no mis hermanos cuando usted tiene un vehículo usted le cambia ese vehículo aceite cada tres mil millas en algunos autos y en otros autos cada cinco mil millas verdad y porque usted le cambia el aceite porque el aceite se va poniendo viejo y va dañando el motor la unción que nosotros tenemos el espíritu santo te unge tú debes decirle espíritu santo cambia el aceite que tú me has dado cambia la unción en mi vida cuando el espíritu santo nos unge a nosotros nos está poniendo por encima de los problemas nos está poniendo por encima de las circunstancias la biblia dice que jesucristo fue ungido y dice que dios lo puso por encima de los ángeles y cuando a los reyes cuando los reyes iban a tomar posesión de su cargo ellos eran ungidos y los ponían por encima del resto del pueblo usted y yo necesitamos la unción del espíritu santo usted y yo necesitamos esa capacidad porque la unción es una capacidad que el espíritu santo te da para orar una capacidad que el espíritu santo te da para interceder por tu vida y por otras personas la unción te ayuda a tener sabiduría en el trabajo que tú haces la unción del espíritu santo te ayuda mis hermanos para cuando el enemigo quiera venir a atacar no puede porque alrededor de ti hay una atmósfera de protección y nosotros necesitamos cada uno necesitamos sabiduría para el trabajo que nosotros estamos haciendo y vamos a mirar cómo dios escogió a dos hombres uno se llama besael besalel y el otro se llama a oiliab miren qué nombre es tan raro para los que van a tener hijos puedan ponerle ese nombre verdad besalel y a oiliab oh my god y entonces dios escogió estos dos hombres y dice la biblia que dios los ungió con el espíritu santo para que ellos ayudaran a moisés en todo lo que moisés iba a construir mis hermanos moisés iba a construir el tabernáculo moisés iba a construir la mesa las cortinas todo todo y estas dos personas fueron escogidas por dios vamos a mirar cómo el espíritu santo estuvo en estos dos hombres vamos a leer en el nombre de cristo jesús éxodo 31 del 1 al 11 vamos a leerlo gloria a dios gloria a dios dice la palabra habló jehová moisés diciendo mira yo he llamado por nombre a besalel hijo de uri hijo de ur de la tribu de judá y lo he llenado del espíritu de dios en sabiduría y en inteligencia en ciencia y en todo arte para inventar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor y aquí que yo he puesto con él a a olia hijo de a isamac de la tribu de dan y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado el tabernáculo de reunión el arca del testimonio el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo la mesa y sus utensilios el candelero limpio y todos sus utensilios el altar del incienso el altar del holocausto y todos sus utensilios la fuente y su base los vestidos del servicio las vestiduras santas para arón el sacerdote las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado mis hermanos esto es maravilloso el espíritu santo fue derramado sobre estos dos hombres porque moisés tenía todos los diseños él tenía prácticamente los planos de lo que él iba a hacer pero él no lo iba a hacer con sus propias manos dios puso dos personas que lo ayudaran y mientras yo leía este pasaje yo pensaba en todas las personas que trabajan en las personas que trabajan en arquitectura quienes más diseñan los diseñadores las personas que trabajan en el arte los los artistas los escultores los pintores todas estas personas deben deben tener presencia del espíritu santo mis hermanos para poder diseñar para poder hacer cosas tan lindas mire lo que dice en el versículo tres dice que dios llenó del espíritu de dios en sabiduría en inteligencia en ciencia y en todo arte las personas que están en el arte deben darle gracias a dios porque hay algo hay una conexión con el espíritu santo el espíritu santo es el que da los diseños es el que da es el que le pone belleza a todas las cosas dicen el versículo cuatro ellos están puestos para inventar diseños para trabajar en oro en plata en bronce aún los artesanos todas las personas que trabajan con el oro dice y en artificio de piedra para engastarlas en artificio de madera los carpinteros mis hermanos para trabajar en todas clases de labor versículo 6 dice y aquí yo he puesto con él a oliab hijo de aizamag de la tribu de dan y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado mis hermanos cuando dios cuando dios te encomienda hacer algo dios te va a respaldar dios le dijo a moisés que levantara un tabernáculo para él y moisés no sabía hacer nada de esto y dios le puso dos personas cualquier obra que dios te mande hacer él te va a respaldar mi hermano él te va a dar esos recursos humanos que tú necesitas él te va a dar esos recursos económicos que tú necesitas él te va a dar todo porque cuando dios manda a alguien dios también respalda y dios se compromete mi hermano a cumplir mis hermanos con lo que él está con lo que él está requiriendo le damos gloria a dios le damos alabanza la presencia del espíritu santo está con nosotros dios no está hablando en su palabra dios le está hablando a las personas que tienen proyecto dios le está hablando a las personas que tienen ideas y que no saben cómo hacerlas cómo ejecutarlas mis hermanos necesitamos conexión con el espíritu santo necesitamos la guía y la dirección del espíritu santo la obra que moisés iba a hacer era una obra grande dios no lo dejó a él solo de ninguna manera vamos a leer en exo 35 versículo 30 gloria a dios exo 35 versículo del 30 al 35 aleluya gloria a dios dice la palabra de dios y dijo moisés ya lo tenemos y dijo moisés a los hijos de israel mire jehová ha nombrado a besalel hijo de uri hijo de ur de la tribu de judá y lo ha llenado del espíritu de dios en sabiduría en inteligencia en ciencia y en todo arte para proyectar diseños para trabajar en oro en plata en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda o en toda labor ingeniosa y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así él como a olia hijo de a isa mac de la tribu de dan y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul en púrpura en carmesí en lino fino y en telar para que hagan toda labor e inventen todo diseño que belleza que respaldo tan poderoso el del espíritu santo en la construcción del tabernáculo mis hermanos el tabernáculo necesitaba ser levantado entonces cuando ellos se iban iban a mover se iban a seguir caminando ellos recogían el tabernáculo y ellos seguían caminando un día dos días los días que fueran y nuevamente abrían el tabernáculo por 40 años mis hermanos estuvieron ellos en esa peregrinación en todo el desierto y el tabernáculo estuvo siempre moisés armándolo y desarmándolo armándoles armando y estaban estos dos hombres mis hermanos llenos del espíritu santo la presencia del espíritu santo con ellos respaldando a moisés en la obra que dios les había encomendado que precioso mis hermanos siempre en el antiguo testamento el espíritu santo se manifiesta de manera como una nube como una columna de fuego el espíritu santo se manifiesta también como el aceite vamos a mirar a dios vamos a mirar aquí a dios el espíritu santo como estaba representado en este pasaje de éxodo 33 este es un pasaje precioso podemos irnos hacia atrás es un pasaje precioso donde dios habla con moisés directamente donde dios está cansado de la rebeldía del pueblo y dios le dice a moisés que él no va a seguir con él vamos a mirarlo éxodo 33 del versículo 1 al versículo 33 aleluya gloria a dios gloria a dios hasta el versículo 23 dice la palabra jehová dijo a moisés anda sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de egipto a la tierra de la cual juré a abran isaac y a jacob diciendo a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera del echaré fuera el cananeo y el amorreo al eteo al freseo al ebeo y al jebuceo a la tierra que fluye leche y miel pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz no sea que te consuma en el camino y oyendo el pueblo esta mala noticia vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos porque jehová había dicho a moisés día los hijos de israel ustedes son pueblo de dura serviz en un momento subiré en medio de ti te consumiré quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer entonces los hijos de israel se despojaron de sus atavíos desde el monte y moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento y sucedía que cuando salía moisés al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de moisés hasta que él entraba en el tabernáculo versículo 9 cuando moisés entraba en el tabernáculo oiganlo mis hermanos la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y jehová hablaba con moisés y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba y hablaba jehová moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero y él volvía al campamento pero el joven josué hijo de nun su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo y dijo moisés a jehová mira tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ahora si ha hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso y moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y en qué conocerá y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra y jehová dijo a moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y le respondió dios yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo aún jehová he aquí un lugar junto a mí tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas más no se verá mi rostro mis hermanos esto fue una conversación preciosa cuando dios estaba a punto de abandonar a moisés cuando dios estaba a punto de enviar con moisés su ángel pero moisés habló moisés intercedió moisés le dijo no señor si tú no vienes conmigo no me saques de aquí moisés valoraba la presencia de dios moisés valoraba la presencia del espíritu santo la nube del espíritu santo él la valoraba y por eso él insistió mis hermanos nosotros mis hermanos tenemos la presencia del espíritu santo pero nosotros no valoramos esa presencia la mayoría de nosotros salimos de nuestra casa y no oramos la mayoría de nosotros tomamos un avión tomamos un medio de transporte y nosotros no oramos la mayoría de nosotros tenemos problemas 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 grandes mis hermanos y no declaramos un día de ayuno sino que queremos todos resolverlo con nuestras propias fuerzas con las conexiones que tenemos dios en este pasaje nos está enseñando esa comunión tan linda que tenía moisés con él moisés le dijo señor yo no quiero que tú envíes un ángel conmigo yo te quiero a ti y usted y yo mis hermanos necesitamos decirle a dios señor yo te necesito yo quiero que tú estés conmigo que usted en la mañana usted cuando se levante en vez de hacer cualquier actividad tomar café desayuno mi hermano presente la dios el día una oración 15 20 minutos media hora una hora lo que usted pueda necesitamos mis hermanos asegurarnos que la presencia de dios va con nosotros en el trabajo con la familia en los negocios en el medio de transporte en todo momento miren en el versículo en el versículo 3 dice si me lo pones en la pantalla por favor aleluya gloria a dios en el versículo 3 dice dice pero yo no subiré en medio de ti le está diciendo dios porque eres pueblo de dura serviz no sea que te consuma en el camino dios no quería ir con el pueblo de israel el problema de dios no era con moisés el problema era con la gente casi 600 mil personas yo no sé cuántas personas iban en ese momento pero dios no quería ir con ellos porque eran tercos eran murmuradores eran gente quejosa necesitamos que dios vaya con nosotros mis hermanos usted y yo necesitamos esa presencia de dios él lo dice en el versículo 5 dice ustedes son pueblo de dura serviz pueblo de dura serviz versículo 9 dice cuando moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía la puerta del tabernáculo y jehová hablaba con moisés mis hermanos la columna de nube está representando la presencia del espíritu santo yo no sé si ustedes mis hermanos han visto y han escuchado que hay algunas iglesias yo he escuchado solamente de dos iglesias donde la gente la gente de la iglesia ha visto literalmente la nube de dios en esa iglesia esto es maravilloso y nosotros queremos mis hermanos caminar cada día bajo la nube de dios la presencia del espíritu santo pero nosotros tenemos el espíritu santo dentro de nosotros y eso es lo que nosotros queremos que todos los hermanos que están en el facebook live que están en el canal de youtube los hermanos que están en la iglesia que nosotros sepamos mis hermanos que la presencia que tanto anhelaba moisés que moisés hizo una ese día hizo una peleó con dios habló con dios porque él no quería ir solo nosotros tenemos esa presencia muchos de ustedes no están conscientes de la presencia de dios en sus vidas y por eso es que muchas personas siendo cristianos están cayendo en huecos están cayendo en problemas porque ellos no están conscientes que el espíritu santo vive dentro de ellos cuando el espíritu santo vive dentro de nosotros él nos convence de pecado él nos convence que lo que estamos haciendo no es agradable dios quiere mis hermanos que nosotros que nosotros valoremos denle la gloria a dios denle la gloria a dios dígale señor perdóname por no valorar tu presencia perdóname señor por dejarme seguir por los deseos de la carne perdóname señor porque estoy buscando señor la prosperidad a través de medios inadecuados perdóname señor porque he desconocido el poder tan grande que habita en mi vida en nosotros está la presencia de dios mis hermanos en el antiguo testamento moisés anhelaba esa presencia usted y yo la tenemos pero nosotros no valoramos esa presencia no la valoramos dice la biblia que ahí estaba la columna de nube allí a la puerta y la gente asomada en las tiendas viendo la columna de nube y ellos oían lo que dios hablaba con moisés en el versículo 14 versículo 13 dice dice la palabra ahora pues le dice moisés si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo mis hermanos cada uno de nosotros tenemos familia muchos de ustedes son son cabezas son madres cabezas de hogar son hombres cabezas de hogar muchos de nosotros mis hermanos además de la familia tenemos otras personas que nos están siguiendo nosotros necesitamos tener la presencia de dios en nuestra vida 24 7 mis hermanos necesitamos no podemos darnos el lujo de andar solo dice en el versículo versículo 13 el 14 dijo dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso y entonces cuando dios le dice a moisés te doy descanso es lo que dios nos quiere decir a nosotros en esta hora cuando la presencia de dios está contigo en tu vida y paz no importa lo que esté pasando afuera no importa las tribulaciones no importa los problemas económicos pero cuando la presencia de dios está contigo tú tienes descanso tú tienes paz porque ese es el fruto del espíritu santo la paz el gozo el amor dice en el versículo en el versículo 18 moisés le dijo a dios te ruego que me muestres tu gloria y dios le responde en el 19 yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro recibe esa promesa mi hermano para usted proclamaré el nombre de jehová delante de ti tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente está hablando dios está hablando dios a moisés pero te está hablando dios a ti en este momento el señor te está diciendo que él hará pasar sobre ti su toda su gloria él te está diciendo que él dice en la palabra yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro mis hermanos la bendición de dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella el señor te está diciendo si tú si la presencia del espíritu santo está contigo el bien de dios también va a estar contigo mis hermanos además de eso dice que dios va a proclamar el nombre de él delante de ti quiere decir que las personas que te conocen las personas que te vean van a saber que tú eres un hijo de dios que tú eres una hija de dios que tú eres alguien a quien dios respalda que tú eres alguien a quien dios bendice que tú eres una persona diferente no solamente eres cristiano pero está lleno del espíritu santo necesitamos necesitamos subir el escalón mis hermanos necesitamos subir el escalón no se quede solamente en el escalón de que usted es cristiano no mi hermano había un hombre que le solicitó a una pastora amiga mía tres trabajadores y le dice la pastora trabajaba con él en la empresa y el hombre le dice tú me puedes ayudar a conseguir tres hombres que necesito para el trabajo y la pastora por supuesto le dijo pues claro voy a llamar enseguida a la iglesia a ver si si tenemos esas tres personas y el hombre le dijo sí pero yo no quiero que sean cristianos yo quiero personas naturales y ella pero porque dijo no porque he tenido mala experiencia con los cristianos mis hermanos necesitamos subir el escalón de ser cristiano necesitamos ser llenos del espíritu santo necesitamos ser llenos del espíritu santo necesitamos esa presencia del espíritu santo en nuestra vida 24 horas 7 días a la semana necesitamos mis hermanos vencer los obstáculos de la vida necesitamos mis hermanos vencer los problemas vencer todo todo mis hermanos hay cosas que hay en nuestro interior hay cosas que vienen de nuestra familia hay una iniquidad fuerte que está persiguiendo a la gente en este tiempo cuando estamos llenos del espíritu santo esa iniquidad se rompe mis hermanos en el nombre de cristo jesús necesitamos cambiar nuestra vida aleluya y la biblia dice que ese día ese fue el último día que dio que moisés vio el rostro de dios ya dios le digo moisés perfecto yo voy contigo pero tú no vas a ver más mi rostro ya no vamos a hablar cara a cara no ya yo me despido de ti tú vas a estar puesto ahí en una rendidura y vas a ver solamente mis espaldas cuando yo me vaya yo me imagino la tristeza que debió sentir moisés cuando porque él hablaba con dios cara a cara como yo estoy viéndolo a ustedes ahora mis hermanos qué privilegio moisés era un hombre poderoso pero moisés era un hombre que se humillaba delante de dios que buscaba la presencia de dios vamos a leer otro pasaje mis hermanos que está en el libro de éxodo allí mismo 34 versículo del 1 al 10 y vamos a ver esa nube esa nube preciosa que estaba siempre allí con moisés éxodo 34 del 1 al 10 dice y jehová dijo a moisés alístate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste prepárate para mañana y sube de mañana al monte sin ahí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba contigo ni parezca alguno en todo el monte ni ovejas ni huelles pascan delante del monte y moisés alizó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte sin ahí como le mandó jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra y jehová descendió donde mis hermanos en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de jehová y pasando jehová por delante de él proclamó jehová jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación entonces moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y digo si ahora señor he hallado gracia en tus ojos vaya ahora el señor en medio de nosotros porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad y él contestó dios respondió he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de jehová porque será cosa tremenda la que yo haré contigo mis hermanos esa es una promesa grande subrayela con un bolígrafo rojo lo que dios nos está hablando en esta hora mis hermanos moisés dios lo invitó que subiera otra vez al monte sin ahí que trajera las tablas él acuérdense que moisés había partido las otras tablas cuando él encontró al pueblo que estaban con ese becerro de oro adorando esos ídolos pero dios tuvo misericordia y le dijo que subiera mis hermanos en el versículo 5 dice dice que jehová descendió en la nube y estuvo allí proclamando el nombre de jehová mis hermanos la nube representa la presencia del espíritu santo a mí me gusta mucho ese versículo donde dice que jehová estuvo proclamando el nombre de jehová a ustedes no les parece eso bonito quiere decir que arriba de dios no hay nadie arriba de dios no hay nadie y él no tiene arriba de él a nadie que proclame su nombre él mismo estaba proclamando su nombre mis hermanos en el versículo 6 dice y pasando jehová por delante de moisés proclamó el mismo jehová dijo jehová jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad versículo 7 que guarda la misericordia millares que perdona la iniquidad la rebelión el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación mis hermanos dios es un dios maravilloso es un dios poderoso el mismo está proclamando su nombre el mismo le está diciendo a moisés que piensa él de él que es lo que que es lo que dios va a hacer con moisés le dice que él va a perdonar la iniquidad de este pueblo el pueblo de dura service le dice que él perdona las transgresiones que él perdona el pecado pero luego él le da una promesa grande mi hermano tome esa promesa para usted tómela para usted y dice yo hago pacto delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de jehová porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo mis hermanos lo que dios va a hacer con ustedes si ustedes entran en la comunión con el espíritu santo lo que dios va a hacer con los hermanos que están en el facebook live lo que dios va a hacer con los que están en el canal de youtube va a ser una cosa tremenda lo que dios va a hacer con nosotros él va a hacer maravillas que no han sido hechas en toda la tierra mis hermanos la gente va a ver tu testimonio la gente va a ver tu vida mis hermanos a este amigo del espíritu santo entra en la comunión con el espíritu santo entra en la lectura de la palabra quebranta de tu vida todo lo que es lo que la parte interior que te afecta si tú sientes envidia a veces si tú sientes enojo si tú sientes rabia quebranta todo eso mi hermano clama el fuego el espíritu santo la obra que dios va a hacer en tu vida va a ser grande tú no lo vas a poder hacer solo mis hermanos tú no vas a poder llamar a un psicólogo a un psiquiatra es el mismo dios el que va a hacer una obra poderosa en tu vida es el mismo dios el que te va a levantar es el mismo dios el que va a romper toda esa iniquidad toda esa maldición generacional dios va a ser algo poderoso algo tremendo vamos a ponernos de pie mis hermanos vamos a orar el señor hice hizo ese día un pacto con moisés mis hermanos haga un pacto hoy con dios un pacto de palabra un pacto de corazón dígale señor perdóname porque no te he buscado como tú te mereces perdóname señor porque no leo la palabra como leo otros libros dios mío dígale perdóname señor porque en las mañanas a veces me olvido de orar señor hoy quiero hacer un pacto contigo señor hoy quiero tener comunión con tu santo espíritu hoy quiero dios mío que mi vida sea transformada que tú hagas algo tremendo en mi vida señor en el nombre de cristo jesús te doy gracias señor en esta hora por la vida de mónica torrado por shadia dios mío por jimmy navarro señor gracias porque tú haces algo tremendo en esta familia señor tú los prepara dios mío para que ellos sean usados allí en barranquilla padre estoy orando por la vida de patricia escobar haz algo tremendo en ella espíritu santo manifiestate en la vida de henry martínez prepáralo espíritu de dios para las obras grandes que tú tienes para henry y para toda la ciudad de san jacinto estamos orando por la vida de jenny dios mío para que tú la bendigas espíritu santo ayuda a la señor bendice la vida de elizabeth sánchez oramos señor por shayla samper en esta hora clamamos la sangre poderosa de jesucristo en la vida de shayla samper levántala señor sácala de la unidad de cuidados intensivos con vida con bienestar dios mío un milagro poderoso en la vida de maría el socorro lastra en la vida de su mamita maría elvina gracias por la hermana esther torres oro por la vida de antonio torres para que tú lo sanes también a él clamo dios mío por la vida de rosante guerrero espíritu santo ayúdala gracias por la vida del ministro sefi gonzález señor tú haces cosa tremenda en la vida de sefi gonzález oramos por la vida de olga castillo dios mío bendice a olga castillo bendice a rosia humedo espíritu santo llénala de ti oramos por la vida de marilín titán en el nombre de cristo jesús espíritu santo llena la vida de iris oyola llena la vida de shayne salomón haz algo poderoso dios mío en la familia oyola estoy clamando por fernando mora señor bendícelo espíritu santo haz una obra tremenda en la vida de fernando oro por la hermana jenis contrera bendícela ayúdala señor gracias por la sanidad de eugenio bolívar amado cristo sánalo levántalo oro por la vida de yaqueline guzmán gracias porque tú haces maravillas en la vida de yaqueline guzmán en la vida de milena zúñiga tú haces maravilla en la vida de josefina dominiquet en el nombre de cristo jesús estoy orando por la vida de ligia jacome estoy clamando dios mío para que ella tenga libertad señor rompe las cadenas en el nombre de cristo jesús rompe las cadenas en la familia de rosalba lora en el nombre de cristo jesús usa con poder la vida de carmen valiente haz maravillas espíritu santo en su vida haz maravillas en la vida de gloria simancas estoy clamando dios mío por la vida de gloria flores señor levántala con poder haz maravillas en la vida de gloria flores estoy orando por la vida de luz estela jiménez en el nombre de cristo jesús bendiza luz estela bendicen a matilde angulo espíritu santo sana en esta hora amado cristo la vida de jenny cárdenas amado cristo el poder de la resurrección en jenny cárdenas te doy gracias por la vida de patricia méndez estoy orando por harold caicedo dios mío bendice la vida de harold bendice la vida de mati a humedo llena la vida de mati haz maravillas en su vida espíritu santo úsala con todas las amigas y los amigos que ella está trayendo a cristo gracias por la vida de la hermana yomaira señor bendicela dios mío haz maravillas en su vida respóndele señor sana la vida de gustavo andrés estoy clamando por maura arrieta bendice la vida de maura bendice ángela fernández haz maravillas en la vida de aura en la vida de maura en la vida de ángela dios mío haz maravillas en la vida de mariflor oro señor en este momento por la vida de esperanza chalhut señor padre gloríficate en la vida esperancita gracias dios mío por marielena villadiego haz maravillas en su vida oro por iván ivón gulfo dios mío bendice la vida de ivón gracias espíritu santo manifiéstate en la vida de nicolás atapia manifiéstate en la vida de raquel pialejo en el nombre de cristo jesús padre estoy orando por la vida de alicia lister para que la presencia del espíritu santo esté sobre ella señor úsala con poder dios mío en virginia úsala con poder con su familia señor te doy gracias por la vida de la hermana llamalia señor bendicela llénala de ti llena a julie de tu presencia espíritu santo oro por la vida de claudia duque señor estoy clamando dios mío para que tú la bendigas a claudia levántala con poder gracias por la vida de chabelita costa abraza al espíritu santo muéstrale tu favor gracias por la vida de beti peña señor bendice la vida de beti peña su familia sus hijos sus nietos en el nombre de cristo jesús oro por la vida de ingrid valencia dios mío por la vida de eduard castro de paola suñiga en el nombre de cristo jesús levanta angélica rosillo señor estoy clamando por sanidad en la vida de angélica toca la amado cristo toca su cabeza quita dios mío todo problema que hay en su cerebro en el nombre de cristo jesús te doy gracias por la vida de lucen y pacheco úsala con poder en el ministerio espíritu santo haz maravillas en la vida de narcisa batista haz maravillas en la vida de maría bernarda nova gracias amado dios por la vida de juan carlos mojica de ruth guzmán bendice a esta familia bendice la vida dios mío de mirna santos estamos orando por su mamita señor para que tú la sanes amado dios bendice la vida de luz al andete señor levántala con poder usa la con poder a luz al andete en medio del de la ciudad donde ella vive señor usa con poder a sarangulo gracias por la vida de lenis rivera gracias por alejandra oviedo gracias por maría orcasita dios mío bendice la vida de jay zapadilla levanta tu pueblo levanta miriam guerrero levanta alicia en namaz nava señor te damos gracias por la vida de alicia dios mío por yamila rosa por carmen angulo hay un pueblo señor que te ama hay un pueblo señor que busca tu presencia hay un pueblo en el cual tú vas a ser maravillas señor haz maravillas en la vida de wadi verdrán haz maravillas en la vida de eduard garcía haz maravillas señor en la vida de wilson fernández o señor te doy gracias por la vida de carmen cardeño señor en el nombre de cristo jesús bendice la vida de merci de la hoz bendice la vida de mami merci dios mío de toda la familia coronel señor te doy gracias por la vida de salomón navarro estoy clamando por su vida señor gracias por la hermana claudia sánchez por el hermano josé córdoba o señor bendícelo gracias dios mío por maría claudia delgado señor por la salud de ella amado cristo sánala desde la cabeza hasta los pies gracias por ballerina torrado señor estoy orando dios mío para que tú la sanes abella harina señor levántala con poder en esta hora te damos gracias señor porque tú has hecho un pacto con nosotros en esta noche donde tú nos has dicho señor que tú harás grandes maravillas en nosotros amado dios y que tú señor harás cosas tremendas en nuestras vidas pero necesitamos estar en comunión con el espíritu santo en el nombre de cristo jesús amén y amén aleluya de ese aplauso a dios mis hermanos créalo mi hermano créalo 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 que su vida va a cambiar mi hermano diga conmigo yo sé que mi vida va a cambiar diga yo sé que la presencia del espíritu santo va a cambiar mi vida yo no voy a seguir en estos problemas y en estas dificultades el espíritu santo viene como una dinamita a romper todo problema y a darnos a nosotros paz seguridad y sobre todo poder mi hermanos para ayudar a muchas personas que dios me lo siga bendiciendo a todos y mañana vamos a estar en ayuno por los enfermos bendiciones gloria a dios y y y y y y y y y